Vamos a ver, ruta nueva, sitio nuevo, puesta nueva, a renuncio nuevo. Arriba el guarda forestal, aquí el guía, pirón, le vas a dar. Pues como no le va a dar pirón, que estrena máquina, este otro que también estrena máquina, le va a dar, que sea lo que Dios quiera. Bueno, vamos a ver a Kiko, pesando la zona. Muy bueno, muy bueno. A ver, ahora estamos viendo a José Luis, que se lo está pensando. Ahora vamos a ver a la profesional de la mañana. Ya, equipo estratosférico, 2012. Bien, un amago, para ver primero la cuesta. Un vuelo hasta arriba ya. Raúl está peligroso. Va, Chibi, venga. Kiko, se mete con el arribando. Está bien. Coge el moto y todo, eh. No sé, que no me caiga, eh. Uno con el pescueto, otro la moto. Muy bueno. Bueno, vamos a ver aquí a Team 2012. Muy bueno, asegurando con el pie. Como veis, está más seco el terreno que parece. Vamos a ver, estreno mundial, primera cuesta de pirón, se lo piensa. Vamos a ver, ahora la quieren hacer enlazada. Ah, no nos ha dado tiempo a grabar la caída, pero el aparcamiento sí. Me ha cogido desprevenido. No ha filmado. Estaba filmando para ver la entrada de la zona. A ver, a ver, a ver, a ver. Muy bien, Pedro, ponte, ponte. Yo lo voy a dar por aquí, en frente, por el árbol. Ahí lo voy a dar, por ahí, sí. Ahí viene Juan de Luis. La que más rabia te dé, no te obligues. Por ahí viene Raúl. Y por ahí viene Super Pirón. Un viaje, Piro. ¿Eh? ¿Cuánto ha ardido, Piro? Una piedra que ha cogido hoy. Vamos a ver si hay otra vez. Espera, lo arrepentimos seguido. Qué calor. También tiene la vieja con tu burra. Con tu burra nueva. Primer, primer amago. Tanto y poquí. Muy bueno, muy bueno. ¿Qué ha sido en la carrera? O sea. Segundo intento. Va a churrando, eh, va a churrando. Va a churrir. Ha sido curando totalmente. Es la esquinita, eh. Vamos a ver los chavales. Una subida con una acequia al medio. Vamos a ver, Pirón ha subido perfecto. La máquina, eh. Le toca a Pedro. Vamos a ver, Pedro. Suave, Pedro. Suave la entrada y gas seguido. Ah, me he canto. No pasa nada. Con dos cojones esa subida. Vamos a ver, Raúl. Oh, oh, le ha sobrado altura y le ha dado a la rama. Vamos a ver la banda. Primero básico. Aguantando ahí. Y vamos a ver cómo subimos ahí arriba. Vamos a ver, Raúl. Nosotros con menos solterías. Es menos para el tirón. Ahora va la zorrita. Bueno. Tú el tirón, eh. Me cago en el de. No estamos aquí a pilar a la nación. Ahora cuando vayas tú, luego bajas y me grabas. Que va. Chico. Chico. Ponte ahí, por si acaso. Ya ha pasado ahí el TEAM 2011. Aquí falta de pasar el TEAM. Falta de pasar el TEAM 2012. Venga, Pedro. Eh, cuidado. Bien aguantado. Sobrado, terminado en Nado. Como barandado, terminado en Pomo. Tira, échate sin miedo. Muy bueno. Sí señor, sí señor. Venga, vamos a ver aquí el equipo 2012 ahora. Haciendo la subida. Seguidita. Chico. Que nos ha abandonado, Pedro. Ahora estamos viendo a Kiko probando la nueva 2012. Para que después nos llegue a las sensaciones que le da. La nueva moto. Pero en todo lo mismo. Con la nueva 2012. Muy bueno, muy bien en equilibrio. A ver Kiko. Aquí haciendo paradita. Por un sitio distinto. Es que me gusta. En el canal está pequeñito, es que es curiosísimo. Está bien, amando el toro. Ahora, aquí ya. Parada. Y el paredón. Muy bueno, bien. Muy bien de equilibrio. Dice que le gustan las manetas nuevas de la 2012. Estamos viendo a Toni en una zonita con la piedra grande en medio. Bien, y ahora vamos a ver la silencio. Vamos a ver la silencio. Vamos, vamos, vamos. Bien, bien, bien. Vamos a ver la silencio. Vamos a hacer de bajada. Muy bueno, muy bueno. Qué equilibrio tiene con las 2012. Bien, bien. Bien. Las ramas. Las ramas voy a poner en la contraluz. ¡Aquí no se come, eh! Ahí, venga. Muy bien. ¡Está fácil, eh! Pero no va a estar fácil, está igual que los otros. ¡Ah, sí, quita ya las cosas así! Bueno, yo no voy a bajar ni nada. Ya, ya, ya. ¡Muy cuidado, que la roma se pone en el bar, eh! Venga, a ver, Raúl. Muy bien para hacer la salida, ¿no? ¿Qué tal, qué tal? A ver, cuéntanos las sensaciones que te ha dado la 2012. Pues estoy encantado. Estás encantado, pues todo bueno. El freno delante todavía le falla un poquito, hasta que salgan las pastillas. Bien, bien. Se nota la diferencia, ¿no? En comparación con la 2012. Muy bien. A ver, Pinotto. Pinotto parece que está tan contento con su nueva adquisición. No va al revés. No va al revés. A ver, Raúl. Que clava, que clava. Perdió su muñeca, eh. La que me ha quemado en la piedra, se haya perdido hasta... No saltó de mi lado por encima, eh. Ya. Lo quítame de aquí, me cago el día, es que se me está comiendo la rama. Un plástico, peo. ¡Chao!